Hola familia Forever, ¿sabías que tus uñas reflejan el estado de tu hígado? Sí, es verdad, en la filosofía y alimentación macrobiótica las uñas pertenecen al elemento madera y están relacionadas con el hígado. Reflejan a través de su color y aspecto, por ejemplo, estrellas o decapado u otras alteraciones, el estado del hígado y de su funcionamiento. Cuidando nuestra alimentación y ayudando el hígado a mantenerse limpio, cuidamos a nuestras uñas. Solo quiero nombrar tres alimentos que sobrecargan nuestro hígado, las barbacoas, los fritos y las grasas transformadas que se encuentran en galletas y bollería industrial. Y un alimento que ayuda a limpiar el hígado es la verdura de hoja verde. Hay más detalles obviamente que podría mencionar aquí, pero ya entraríamos en otro tema y lo dejamos para una próxima vez. Con los productos de Forever Living Products podemos ayudar a nuestro hígado con el aloe vera gel, el zumo bebible de aloe vera. Tomamos 100 ml al día de este. Cualquiera de los zumos va bien para esto. El aloe vera gel es un vehículo y arrastra y elimina las toxinas que se encuentran en nuestro torrente sanguíneo. Así le aligeramos el trabajo al hígado y a su huevo tendremos uñas más sanas. Otro producto que te ayudará a tener uñas más fuertes es el Forever Calcium. Sabemos que el calcio desempeña un papel clave en el desarrollo y mantenimiento de los huesos, así como en la coagulación de la sangre y las contracciones musculares. Pero ¿sabías que el calcio también puede ser beneficioso para las uñas? Te ayuda a que las uñas crezcan fuertes y mantenan su forma. También ayuda a prevenir grietas y roturas. Además, el Forever Calcium contiene vitamina D, que contribuye a la absorción e utilización normal del calcio y el fósforo. Así que si tus uñas son débiles o quebradizas añaden más calcio a tu dieta. Puedes tomar tres a cuatro pastillas a lo largo del día. Por otro lado, puedes tomar el Forever Marine Collagen. Con el zinc y la biotina, esta fórmula definitivamente te ayudará a tener uñas más sanas y fuertes. Lo indicado aquí sería tomar una bolsita al día después de comer y en la primera mitad del día. Y por último, te recomiendo uno de mis productos favoritos, el Alfa y Factor. Un emoliente líquido lleno de vitaminas y aceites. Contiene vitamina A, C y E y aceite de borraja que proporciona ácido linoleico gamma que ayuda a restaurar la humedad. También contiene aceite de bisabolol, un extracto de la planta de manzanilla que tiene efectos antiinflamatorios, antiirretantes y propiedades curativas tópicas. Podrás fortalecer las uñas y la piel alrededor de las uñas aplicando una gota de Alfa y Factor a cada una de ellas, tanto en las manos como en los pies. Masajea ligeramente y listo a lucir unas uñas sanas y fuertes. Esto es todo por hoy. Te mando un gran abrazo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.